Esta es la propuesta de César Gaviria Gustavo Petro ante la crisis política. El jefe del Partido Liberal dijo que están dispuestos a defender la legitimidad de su gobierno si cesa el lenguaje beligerante contra su colectividad. César Gaviria Trujillo, expresidente de la República y director del Partido Liberal, se pronunció el martes 13 de junio acerca de la crisis política que dio el gobierno del jefe de Estado Gustavo Petro y el distanciamiento de su colectividad con respecto al Ejecutivo, que ha llevado a alejarse de la aprobación de las reformas que se adelantan en el Congreso. En la misiva, el jefe del liberalismo manifestó su preocupación ante lo que considero los graves acontecimientos que han tenido lugar en las últimas semanas, que están relacionados, según Gaviria, con los pronunciamientos, decisiones y acciones del presidente Petro, además del escándalo protagonizado por el saliente embajador de Venezuela, Armando Benetti y la jefe de gabinete, Laura Sarabia, que le costó la salida a ambos del equipo de funcionarios del gobierno del cambio. Lo anterior en el marco de los sabios en los que el diplomático salpicó a diferentes funcionarios y sembró la duda sobre la financiación de la campaña presidencial del hoy gobernante, en contra de las expresiones beligerantes. Asimismo, hizo énfasis en que no se puede permitir el retorno de lo que considero expresiones beligerantes e insensatas en la política, en especial cuando se utilizan a su juicio argumentos populistas que van en disonancia con nuestra Constitución, la cual indicó está obligada a defender. Mucho menos las reacciones a las críticas en medios de comunicación, esenciales a la protección de la libertad de expresión como parte de los derechos fundamentales. Resaltó Gaviria que cree que es fundamental proteger las instituciones democráticas y buscar soluciones que estén en consonancia con la ley. A su vez, en lo referente a los recursos que entraron a la campaña Petro, manifestó que desde su partido ha hecho saber su angustia porque puedan surgir elementos que pongan en duda la transparencia y legalidad de los recursos, en unos comicios en los que decantaron hacia la candidatura del hombre fuerte del pacto histórico. Incluso, si los presuntos implicados rectifican su relación con las diferentes actividades delictivas, esto nos lleva a exigir a las autoridades que investiguen exhaustivamente los hechos mencionados, sin comprometer las instituciones democráticas, expresó. En ese orden de ideas también se refirió a cómo la fuerza pública ha sido sometida a vejámenes y se ha dado prioridad a un rato benevolente y a diferentes actos criminales, en relación con los diálogos con organizaciones criminales como el Plan del Golpo y otras estructuras urbanas. Hizo llamado al diálogo y a los acuerdos. En su pronunciamiento, Gaviria se mostró inquieto por lo que sería el lenguaje beligerante, que desde el Ejecutivo se está utilizando en contra de los miembros de su colectividad, por lo que no dudó en hacer un claro llamado a los consensos y a superar la crisis de la coalición de gobierno, que se ve reflejada en el Congreso. Estamos preparados para completar acuerdos y sentar bases para el diálogo, en el que participen diversos sectores de la sociedad, no para regaños, ni respuestas agresivas, ni amenazas sobre hechos a los que somos totalmente ajenos. Manifestó Gaviria en su escrito, en el que también se refirió al avance de las reformas a la salud pensional y laboral. Es pertinente reconocer que muchos de los artículos de las reformas que se están discutiendo actualmente se han analizado por muchas horas, con la colaboración de los parlamentarios y técnicos de primer nivel de los partidos. La discusión del proyecto de salud se ha hecho de manera exhaustiva, como pocas veces hemos visto en el debate parlamentario, comentó. En la visión del expresidente, el Partido Liberal continúa apostando a que las transformaciones que quiere implementar el mandatario se pueden llevar a cabo, pero sin destruir las instituciones que han servido bien al país y sin profundizar en la polarización, afirmó. Por el contrario, como hemos enfatizado, se debe construir sobre logros alcanzados y tener en cuenta lo que ya se ha logrado, añadió Gaviria en su extenso escrito. Por último, el exjefe de Estado le remarcó a Petro que están preparados para respaldar y defender la legitimidad de su gobierno, especialmente en momentos como los que estamos enfrentando. Nunca seríamos partícipes de un enfoque que promueva la polarización, ya que entendemos que esto solo conduciría a un aumento de la violencia y a un debilitamiento de nuestra democracia. En ese sentido, enfatizamos en que somos sus aliados y no un obstáculo. Finalizó.